¡Uno! ¡Cállese, Ecuador! ¡Dale! Arranca la competencia del día de hoy. La segunda, la que se va a definir qué es lo que sucede entre ellas. Entre las mujeres, cinco segundos tiene el rojo. Se equivoca Christopher y esto hará que tenga la retención al tocar la campana. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ahora sí puede arrancar. Ingresó por no debía ingresar en la estructura por el centro cuando debió haber ingresado por abajo. Un error. Le cuesta cinco segundos al equipo rojo y esto no pinta bien como inicia. La primera prueba tiene color amarillo. Y esta segunda, con ese retraso, se complica la situación para ellos. Les pido al resto de competidores que estén atrás de la campana. Cartaya, atrás. Michelena, atrás. Sara, atrás. Mayra, atrás de la campana. Todos atrás de la campana porque si no... ¡Uy, se cae Alisson! Toca la campana, se molesta el equipo amarillo con Alisson. Pierde la ventaja y salen ya más rápido los rojos. La tortilla se comienza a virar para el equipo amarillo. Llevando la ventaja, teniendo esos cinco segundos de retención. No lo supieron aprovechar por Alisson que está haciendo el talón de aquí. Le se ve en esta competencia. El gato, Gerard. Se mira y dice, no puede ser. La teníamos ahí, se nos está yendo en las manos. ¿Qué está pasando? El equipo rojo con ventaja. Muy rápido el gato. Bien, Gerard. Ahí va también el cachabacha haciendo un gran trabajo. Van empatados 4-4 en distancia. Van casi igual. Aquí es donde se les está complicando el asunto. Se le cae el baño a Alejandra. Va Estefanía. Tocan juntas la campana. Perfecto. Salen rápidamente. Está empatadita la situación entre ellos. Aunque perdieron la ventaja, no están abajo los del equipo amarillo. Los del rojo tienen que ser un poco más rápido. Algo le pasó al cachabacha. Va avanzando. Se para ahí la competencia. Se para en este momento la competencia. Alisson. Ahí. Se paró la competencia. Se paró. Ey, ey. Quiento. Quiento, Tigre. Se paró la competencia. Hay que ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿El hombro? Te apoyaste mal, cachabacha. Lo están revisando. Lo están sacando de la estructura para saber y analizar bien qué es lo que les sucedió. Vamos a preguntarle. Al momento de entrar a la estructura, es ahí donde al parecer se agarra mal o recibe un golpe. Eso están revisando en este momento el equipo médico de este semicanal. Va a ser atendido. Debemos de continuar. Vamos a sacar para dar igualdad. Se va Gerardo y se va del equipo amarillo. Gerardo el gato. Y obviamente Christopher el cachabacha. Las cosas que hayan ahí van a tener que hacer las chicas que hacían las postas. Tanto Estefania como Alejandra. La parte de los chicos. Lo cual se le pone el equipo a ustedes en los hombros. En donde nos quedamos, arrancamos. Venga por favor Estefania. Rapidísimo donde se quedó. Ok. Usted estaba acá. Acá estaba el cachabacha. Gerardo no va a competir ya. Gerardo está. Tiene que salir. Póngase en su puesto rápidamente. Aquí estaban ustedes. Dese la vueltita. Para arriba. Ok. Ok. Esto va a arrancar. Dese la vuelta por favor. Como estaba el cachabacha. Ok. Arranca la cuenta de tres. Dos. Uno. Se retoma la prueba en este momento. Tuvo que salir por lesión el cachabacha. Y esto hace que automáticamente Gerardo, el gato de K17, también tenga que abandonar para que la prueba esté empatadita. Para que sea justa. Las chicas definen su situación. Las chicas definen cuál va a ser su destino. Ellas tendrán que hacer el trabajo duro y tratar de que en ellas no recaiga la amenaza. Recuerden que la competencia del día de hoy es para buscar a la siguiente amenazada. El tiempo transcurre. La ventaja la volvió a tener en este momento el equipo amarillo. Va corriendo Stefi. Va corriendo y trepándose. Alejandra regresando. Esperando a que la fucsia le dé el pañuelo. Pero esta baja del cachabacha hizo que se desconcentre el equipo rojo. ¿Sí? Iban muy bien. Pero Alejandra no se conoce la prueba de esa parte. Y esto está haciendo que se complique la situación para su equipo. Cartaya, ¿cómo ves a tu equipo? Bueno, súper bien, Emilio. Bueno, ahora es un trabajo más difícil. Pero nada, yo sé que va a salir de esto igual. Vamos, Stefi, más rápido. Hay que ver qué es lo que sucede con Stefi, con Alejandra. Tienen que ser rápidas. Arriba el equipo amarillo, pero no se puede encontrar. Cualquier cosa puede suceder. Así son las cosas en calle 7. Ya estamos entrando a Ecuador. Lo estoy escuchando, lo veo. Y estamos ya en el último, 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 último. Último minuto de competencia. Los últimos 60 segundos de aliento en donde no queda más que darle. Vamos a ver qué es lo que sucede. Amarillas o rojas. Hoy ustedes están jugándose de que en su escuadra no salga la siguiente amenazada. El trabajo ahora solo es de las chicas, Estefanía y Allison. Por el equipo amarillo y por el rojo, Alejandra y Zuli, la fucsia Guillén. Así está la situación. El tiempo transcurre. Se va a acabar esto. Entramos en el conteo regresivo, Ecuador. Qué bueno que se está poniendo calle 7. Parece que sale la amenazada del equipo del dragón. Parece que el equipo del dragón es donde vamos a conocer quién es la siguiente amenazada que acompaña a Alejandra. Se acaba esto en 3, 2, 1. Se acaba, 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 se acaba. Y gana el día el equipo amarillo con un score perfecto. Habrá una amenazada.